El set y una alternativa a una build de patrones de justicia para fisuras superiores. Antes de continuar, ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si al final el video les gustó, les fue útil, dejen su like. Si no, dejen su dislike. No pasa nada. Solo con un comentario para mejorar el contenido del canal. También en la parte de abajo, links de apoyo alternativo barra económico como Patreon, PayPal y también si gustan invitar un coffee, yo estaría eternamente agradecido. Dicho todo lo anterior, vamos a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, tenemos un monje o monja en este caso de patrones de justicia y es un set de patrones de justicia que yo quería ya subir. ¿Por qué? Porque previamente ya habíamos explorado aquí en el canal sets de patrones de justicia. En concreto, una versión rápida que es perfecta para las conquistas de velocidad. En esta temporada lo vimos en el modo jefe, pero también quería traer una build viable para jugarla en fisuras superiores y sobre todo que tuviera el potencial para poder llevarla lejos. Vamos a ver entonces cuáles son las ventajas que nos da el set de patrones de justicia y primero nos dice que por tener dos piezas equipadas, Torbellino toma el efecto de todas las runas y la velocidad de movimiento va a incrementarse 5% por cada acumulación o por cada carga que tengamos de Torbellino. Es decir, nosotros vamos a tener los efectos de todas las runas, sí, pero aún así tenemos que seleccionar una para elegir correctamente el tipo de daño que queremos nosotros realizar, ya sea daño de rayo, daño sacro, daño de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. La bonificación de cuatro piezas nos dice que atacar con acometida tempestuosa reduce el daño que recibimos un 50% e incrementa la regeneración de espíritu en 50 puntos. Esto nos va a ayudar mucho a no tener graves problemas o básicamente a no tener problemas de costo de recursos y bueno, ya con lo que con lo con con lo que podamos nosotros agregar algunas piezas del equipo, pues esto nos va a eliminar por completo esa esa cuestión. Y por último, con seis piezas nos dice que golpear con acometida tempestuosa mientras Torbellino está activo, incrementa el tamaño de Torbellino y también incrementa todo el daño infligido un 15 mil por ciento. Muy bien, este es el multiplicador de daño principal y también esto nos dice que esta bill funciona adecuadamente con acometida tempestuosa y con Torbellino. Habiendo visto esto, vamos a ver qué es lo que vamos a llevar nosotros. Vamos a llevar cinco piezas de justicia y vamos a con bueno de patrones de justicia y vamos a combinar nosotros este este set con el set del Capitán Escarlate. Evidentemente vamos a utilizar nosotros un anillo de grandeza real para tener la bonificación de ambos conjuntos. Y bueno, empezando con las piezas para el para el yelmo, porque si oficialmente es un yelmo, aunque parece más una aunque parece más una capucha. Podemos ver aquí que es un que es un yelmo. Vamos a llevar nosotros el decreto de justicia y el decreto de justicia lo vamos a buscar preferentemente con destreza, vitalidad, incremento de daño para acometida tempestuosa. Y vamos nosotros a agregar un diamante para reducir la recuperación de habilidades. ¿Por qué para reducir la recuperación de habilidades? Porque es muy importante que todo el tiempo nosotros tengamos la epifanía activa. Por lo tanto, vamos a utilizar aquí un diamante. Y bueno, otro recordatorio. En la parte de abajo van a tener el link a esta bill para que la puedan revisar con más calma y desde luego con los afijos correctos y con los valores más altos posibles. La siguiente pieza de equipo que vamos a ver nosotros va a ser la coraza, que van a ser las láminas de justicia. Y las láminas de justicia nosotros las vamos a buscar con destreza, vitalidad, incremento de daño para torbellino. Y vamos nosotros a engarzar aquí tres diamantes. ¿Para qué tres diamantes? Para que nos incrementen la resistencia a todos los elementos. La siguiente pieza son las sombreras y van a ser los espejos de justicia, los cuales vamos a buscar con destreza, vitalidad, reducción de recuperación. De habilidades e incremento de daño para torbellino. Esto puede ser un poco complejo encontrarlo con estas características, pero sí es posible. Entonces aquí pues lo que nos quedaría sería o bien encontrarlas por drop o bien reforjarlas para que nos las dé con los afijos que nosotros necesitemos. Para los guantes vamos a llevar nosotros los basubans de justicia y estos los vamos a buscar con destreza. Incremento en la velocidad de ataque, reducción de costo, perdón, y reducción de costo de recursos. Además también de la probabilidad de golpe crítico. Una vez lo repaso porque creo que no me no me di a entender muy bien. Los vamos a buscar con destreza. Incremento en la velocidad de ataque, probabilidad de golpe crítico y reducción de costo de recursos. Vamos a llevar solamente un par de objetos. Bueno, un par o uno más, dos o tres objetos ya los vamos a ir viendo con reducción de costo de recursos para ayudarle un poco al personaje. Pese a que nosotros ya tenemos en la bonificación de cuatro piezas de conjunto regeneración de espíritu. Vamos a ayudarle un poco más para que este tema, es decir, la regeneración de espíritu o el gasto de espíritu por nuestras habilidades no sea un problema en absoluto. Ahora, para las armas, la primera va a ser el viento vengador y el viento vengador nosotros lo vamos a buscar con, desde luego, su media de daño. De preferencia, daño de rayo, aunque no es crucial el tipo de daño. Si no pueden cambiar el tipo de daño, si tienen que rolear alguna otra característica, los simples números ya nos están ayudando. Lo vamos a buscar entonces con nuestra media de daño, lo vamos a buscar con destreza, incremento en la velocidad de ataque, reducción de recuperación de habilidades y también lo vamos a buscar con espíritu máximo. El motivo por el cual nosotros llevamos viento vengador es por el poder legendario que nos dice aquí que incrementa la cantidad máxima de acumulaciones de torbellino en 10, es decir, vamos a tener un total de 13 y va a incrementar su daño hasta en un 800%. Aquí no tengo piezas de equipo precisamente de buena calidad, únicamente tengo dos piezas ancestrales y tampoco es que vayan a hacer la diferencia entre, no sé, entre la fisura nivel 100 que vamos a hacer y hacer una 120, claro que no. Pero sí es importante tratar de conseguir el viento vengador con la mayor cantidad de incremento de daño. Además, claro está de engarzar aquí una esmeralda para darle ese 130% de daño por golpe crítico que ciertamente nos sirve mucho al momento de combatir a los enemigos. La otra arma que vamos a llevar nosotros, vamos a pasar al otro lado, listo, es el Wong Kim Lau. El Wong Kim Lau lo vamos a llevar nosotros también con su media de daño. Es importante el Wong Kim Lau, además del poder legendario, porque siempre lo vamos a encontrar nosotros con porcentaje de daño para habilidades de rayo. El máximo posible es 25 y bueno, además de esto lo vamos a buscar también con destreza, incremento en la velocidad de ataque, reducción de costo de recursos, espíritu máximo. Y desde luego, pues vamos a contar con el poder legendario que nos dice que golpear con acometida tempestuosa va a activar golpe ciclónico y ambas habilidades van a infligir hasta un 600% de daño. Como les había dicho antes, aunque tengo aquí un ítem ancestral, pues no tengo un multiplicador precisamente alto. Continuamos con las piezas y entramos a la primera que vamos a llevar del Capitán Escarlata, que va a ser la faja de seda del Capitán Escarlata. Y la faja de seda nosotros la vamos a buscar preferentemente con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos y vida por segundo. Ahora para las piernas vamos a llevar nosotros las montañas de justicia y las montañas de justicia las vamos a buscar con destreza, vitalidad, resistencia a los elementos. Y también les vamos a engarzar nosotros un par de, perdón, destreza, vitalidad, resistencia a los elementos, vida por segundo. Y les vamos a engarzar también un par de diamantes para incrementar la resistencia que tengamos. Para las botas vamos a llevar nosotros los badeadores del Capitán Escarlata. Y los badeadores del Capitán Escarlata los vamos a buscar aquí nosotros con destreza, vitalidad. Muy importante la velocidad de movimiento porque los monjes al ser personajes de destreza, pues una de sus principales características es la velocidad. Y también los vamos a buscar o si no vamos a tener nosotros que rolear el daño de acometida tempestuosa. De preferencia el 15% que es el máximo. Aquí sí lo busqué, pero me quedé con el 11%. No quiero llevar una gran ventaja. Para los anillos el primero que vamos a repasar va a ser el anillo de grandeza real, como dije antes, necesario. Porque si no llevamos anillo de grandeza real no vamos a poder tener las bonificaciones ni de Capitán Escarlata y menos de patrones de justicia. Y este lo vamos a buscar con destreza, incremento en la velocidad de ataque, incremento de daño, perdón, incremento de daño por golpe crítico. Además, claro, está de su engarce. Espero que no le suceda como a mí que las piezas de joyería rara vez las da con engarce. El otro anillo que vamos a llevar, este es importante para jugar solos, es el anillo de unión. ¿Por qué? Porque esta build, aunque no es que todo el tiempo vayan a estar muriendo, que vayan a morir apenas con el primer enemigo que los golpee. Digamos que la resistencia no es precisamente su fuerte. Entonces el anillo de unión nos va a ayudar muchísimo con el tema de la resistencia. Además, claro, está de lo que vamos a ver también nosotros en el cubo de Canai. Pero hablando del anillo de unión, vamos a buscarlo nosotros con destreza, incremento de probabilidad de golpe crítico. Y aquí no necesariamente buscarlo, porque de hecho el anillo de unión siempre sale con este afijo, que sería el porcentaje de daño a enemigos élite. Esa es una característica de este anillo. Siempre nos va a salir con este afijo y desde luego también con el engarce para poder incorporar aquí una gema legendaria. Vamos ahora con los brazales o las muñequeras, como quieran decirles. Vamos a llevar nosotros el recuerdo de César. Y el recuerdo de César lo vamos a buscar nosotros con incremento de daño para habilidades de rayo. Creo que aquí lo tengo con incremento de daño para habilidades de frío. Seguramente lo estaba utilizando en otra build. Lo vamos a buscar también con destreza, vitalidad y probabilidad de golpe crítico. Y por último, nuestro amuleto. Vamos a buscar nosotros un amuleto de fuego infernal. ¿Por qué un amuleto de fuego infernal? Bueno, vamos a buscar un amuleto de fuego infernal porque nos va a dar una habilidad pasiva adicional. Y este amuleto lo vamos a buscar nosotros con incremento de daño para habilidades de rayo. Lo vamos a buscar también con destreza y con incremento de daño de golpe crítico. Ahora, las habilidades pasivas que podemos buscar considerando las que tengo equipadas yo en el personaje. Diría que buenas opciones pudieran ser una, la que tengo aquí en el anillo, que es armonía. Nos va a ayudar con nuestras resistencias a los elementos. O bien pudiera ser escape de la muerte, que es la pasiva de supervivencia del personaje. Personalmente prefiero armonía porque vamos a tener nosotros ya una pasiva de supervivencia en el seguidor. Pero si se sienten más cómodos teniendo dos pasivas de supervivencia, adelante. Me parecen opciones perfectamente, perfectamente válidas. O bien puede ser cualquiera de las habilidades que vamos a mencionar más adelante dentro de las habilidades pasivas. Y simplemente pues colocar la otra directamente aquí en la selección de habilidades del personaje. Algo que no había mencionado en el recuerdo de César es por qué vamos a llevar en particular el recuerdo de César. Porque los afijos que mencioné pues los encontramos básicamente en cualquier brazal. Vamos a llevar el recuerdo de César por el poder legendario. Y el poder legendario nos dice que los enemigos pueden recibir hasta un 800% más de daño de acometida tempestuosa durante 5 segundos. Después de haber sido cegados, congelados o aturdidos. Entonces vamos ahora a ver cuáles son las habilidades y cómo es que nosotros vamos a activar todos estos bonificadores. Empezamos por el cubo de cana. Primero vamos a llevar equilibrio, muy importante equilibrio. ¿Por qué? Nos dice que el daño de acometida tempestuosa va a incrementarse un 600% y cuando golpeamos a 3 enemigos o menos tenemos 100% de probabilidad de golpe crítico. Si bien la segunda parte de este poder legendario nos va a ayudar mucho contra los élites. Lo cierto es que de lo que más nos vamos a beneficiar, sobre todo cuando estemos combatiendo a toda la horda, va a ser del primer bonificador de 600%. Vamos a llevar también nosotros el soliloquio de Lefebvre. ¿Por qué? Nos va a ayudar mucho en temas defensivos porque nos dice que golpe ciclónico va a reducir 50% el daño que recibimos durante 5 segundos. Y si nosotros recordamos en la bonificación de 6 piezas, cuando golpeamos nosotros con acometida tempestuosa. No, perdón. Perdón. No era en la bonificación de 6 piezas. Discúlpenme. Era en el Won Kim Lau. Cuando nosotros golpeamos con acometida tempestuosa, automáticamente se activa el golpe ciclónico. Por lo tanto, no vamos a estar nosotros gastando el recurso ni siquiera presionando la habilidad para poder tener la bonificación o la reducción de daño que nos da el soliloquio de Lefebvre. Y al estarse activando constantemente, pues tenemos ya directamente este 50% de reducción de daño permanente. Y por último, el anillo zodiacal de obsidiana. Prefiero tener aquí el anillo zodiacal de obsidiana. ¿Por qué? Porque es un anillo que el 99% de las veces, si no es que el 100%, lo vamos a conseguir neutro. ¿A qué me refiero con neutro? A que no lo vamos a tener ni con destreza, ni con inteligencia, ni con fuerza. Por lo tanto, me gusta tenerlo aquí en el cubo de Canay para beneficiarnos un poco de la destreza que nos puede dar grandeza real y que nos puede dar también unión. El anillo zodiacal de obsidiana es muy importante para la reducción de costo de recursos, ya que vamos a ir reduciendo la recuperación de una habilidad cada vez que golpeamos a un enemigo con una habilidad que gasta recursos. Y al ser una habilidad secundaria, la acometida tempestuosa y al ser también nuestra principal fuente de daño, pues también todo el tiempo vamos a tener activa esta bonificación del poder legendario del anillo zodiacal de obsidiana. Respecto a las habilidades pasivas, vamos a llevar fanal de itar. ¿Para qué fanal de itar? Para reducir todas nuestras recuperaciones un 20%. Vamos a llevar nosotros también tomar la iniciativa. ¿Por qué? Si infligimos daño a los enemigos que tienen más del 75% de vida, esto podemos decirlo que en el primer contacto que tenemos con cualquier enemigo, nuestra velocidad de ataque va a aumentarse un 30% durante 4 segundos. Vamos a llevar también asalto implacable. Vamos a infligir 20% más de daño contra los enemigos cegados, congelados o aturdidos. Es decir, tenemos aquí 20% de asalto implacable y vamos a tener también hasta un 600%, perdón, hasta un 800% del recuerdo de César. Y por último vamos a llevar impulso. Esta habilidad es obligatoria en esta build, o si no en esta build, en cualquier build del monje que se esté moviendo constantemente. Ya sé que todas se mueven constantemente, pero me refiero a aquellas que atacan moviéndose, no aquellas que atacan de manera estática. ¿Por qué? Si nos movemos 25 yardas, o mejor dicho, cada vez que nos movemos nosotros 25 yardas, nuestro daño aumenta 20% durante 6 segundos. Podemos ver que en la parte, bueno, primero en la parte inferior izquierda, tenemos aquí nuestra barra de vida. Y después de que nosotros recorremos estas 25 yardas, aparece el ícono del incremento de daño. Y cada vez que recorremos otras 25 yardas, se resetea este tiempo. Por lo tanto, vamos a tener permanente, mientras estemos nosotros atacando, este incremento del 20% en nuestro daño. Bueno, antes de pasar a las habilidades activas, vamos con las gemas legendarias. Casi las olvido, vamos a llevar nosotros azote del afligido. ¿Por qué azote del afligido? Primero por el daño acumulativo, dependiendo del rango de la gema. Y porque a partir del rango 25, vamos nosotros a hacer 25% más de daño contra jefes y guardianes de fisura, que es lo que nos interesa. Vamos a llevar también el azote del cautivo. ¿Por qué? Porque vamos a estar atacando a todos nuestros enemigos prácticamente a quemarropa. Bueno, esta no es una build de rango, es una build que ataca a corta distancia. Entonces, vamos nosotros a ralentizar a los enemigos y les vamos a hacer cierta cantidad de daño, dependiendo del rango de la gema, a todos los enemigos que se encuentren bajo cualquier efecto que debilite el control. Y por último, vamos a llevar nosotros el taeguk. El taeguk nos dice que vamos a infligir una cantidad de daño variable durante 1.5 segundos cuando gastamos recursos con una habilidad canalizada. Y el efecto se va a acumular 10 veces. Por ejemplo, esta gema que es nivel 124, rango 124, nos va a dar, ya que se acumula 10 veces, un 69.6% de incremento de daño. Y a partir de rango 25, nos va a dar un 20% más de armadura. Bueno, un 2% por cada acumulación y son 10 acumulaciones. Entonces, un 10% de armadura. Ahora, al estar nosotros todo el tiempo canalizando la habilidad, pues también las cargas de taeguk van a estar reciclándose y todo el tiempo vamos a tener el beneficio completo presente. Vamos ahora con las habilidades activas. Empezamos por epifanía y epifanía la vamos a llevar nosotros con su daño desértico porque es la transformación del monje. Su daño desértico nos va a ayudar mucho a recibir el daño recibido y también nosotros nos vamos a dirigir más rápido hacia los oponentes y vamos a hacer un poco más de daño. Además de ser inmunes mientras estamos en epifanía, a cualquier efecto que debilite el control. Siguiente, acometida tempestuosa que es nuestra fuente principal de daño. Y ya que vamos nosotros a centrarnos en daño de rayo, pues vamos a llevar la runa de campo eléctrico. Ya nosotros con la reducción de costos que tenemos por el paragón y con las que llevamos nosotros, ya tanto por el set como en los diferentes ítems, no vamos a tener ningún problema con que se nos acabe el recurso. Podemos ver aquí que sí se gasta, pero a la misma velocidad que se gasta se va regenerando. Por lo tanto, no tenemos nosotros ningún problema con seleccionar la runa de rayo para hacer un poco más de daño, ya que esta build está basada en rayo para aprovechar por completo también el Won Kim Lau. Y así pues no tenemos que elegir de manera forzosa la brisa boreal que se suele seleccionar cuando se tienen algunos problemas de recurso. Siguiente, para movernos vamos a utilizar el golpe raudo. Esto ya sea para posicionarnos o para recorrer más rápido algunas distancias donde no haya enemigos o no tantos enemigos. Si vamos a llevar la runa Mercurio, ¿por qué? Dos razones. Primero, el daño es de rayo, pero más aún. A mí me gusta tener tres cargas, aunque una opción bastante válida porque tampoco es que vamos a estar haciendo nosotros daño con golpe raudo. En realidad no importa aquí el tipo de daño. Puede ser velocidad cegadora para tener probabilidades de esquivar. O bien puede ser sendero del cometa para movernos todavía más rápido después de haber utilizado el golpe raudo. Cualquiera de las tres runas me parecen a mí una opción bastante buena. Vamos ahora con Torbellino. Torbellino lo vamos a llevar con la runa de ciclón. ¿Por qué? Nos dice aquí que el daño se convierte en rayo. Por lo demás, no importa en realidad qué runa estemos seleccionando porque gracias al set ya tenemos las bonificaciones de todas las runas. Es decir, de Maestro del Viento. Tenemos aquí que cuando el Torbellino cuente con tres o más acumulaciones y gracias al Viento Vengador va a contar con trece. Los enemigos que reciban daño constante van a quedar congelados. Con Tormenta de Cuchillas pues vamos a tener un incremento de daño. Con Tormenta de Fuego vamos a incrementar el radio del vórtice. Con Tormenta Interior vamos a tener Regeneración de Espíritu que esto también nos va a ayudar a que no tengamos ningún problema de recurso. Y por último con Ciclón. Nos dice aquí que los golpes críticos tienen probabilidad de generar un tornado de rayos que va a electrocutar a los enemigos. Ahora, otra cosa. Ya vimos aquí nosotros que en el Torbellino tenemos probabilidad de congelar a los enemigos. Siguiente habilidad que va a ser Golpe Ciclónico. No la vamos nosotros a activar pero si la vamos a tener seleccionada para poder disponer del poder de una runa o de la ventaja de una runa. Lo vamos a llevar con Muralla Eólica. ¿Por qué? Los enemigos van a quedar congelados después de ser atraídos. Con esto ya tenemos dos fuentes para congelar a los enemigos. Y con esto vamos a activar nosotros las ventajas. Tanto de la habilidad pasiva de Asalto Implacable como del poder legendario del Recuerdo de César. Por lo tanto vamos a tener aquí 20% de incremento de daño con nuestra habilidad y hasta un 800% de daño con el Recuerdo de César. Que nos van a servir muchísimo a la hora de estar combatiendo a los enemigos. Y por último vamos a llevar el mantra de salvación con viento en las hojas. ¿Por qué? Porque con esto vamos a incrementar nuestra velocidad de movimiento. Esto de manera permanente. Y cuando lo activemos vamos a incrementar, dice aquí notablemente, y de hecho sí se nota, nuestra resistencia a todos los elementos. Vamos con los puntos de Paragón. La prueba la vamos a hacer con 800 puntos únicamente. Pero la prioridad aquí, ¿cuál sería? En cuanto a principales sería destreza, vitalidad, velocidad de movimiento y espíritu máximo. Perdón, destreza, vitalidad, espíritu máximo y velocidad de movimiento. En cuanto a ofensiva, reducción de recuperación, velocidad de ataque, probabilidad de golpe crítico y daño de golpe crítico. En cuanto a defensa, en ese orden está bien, vida armadura, resistencia a todo y regeneración de vida. Y por último en utilidad, reducción de costo de recursos, daño de área, vida por golpe. Y radio de recolección de oro. Para el seguidor, ya que digamos que el punto débil de esta build sería una probabilidad elevada de supervivencia, vamos a elegir a Cormac, que es el que más nos ayuda a sobrevivir. Y lo vamos a llevar la versión inmortal y vamos a seleccionar como habilidades. Sanar para que nos cure. Lealtad para que permanentemente tengamos regeneración de vida. Vamos a llevar carga para que aturda a los enemigos cercanos al blanco de su ataque. Y vamos a llevar nosotros guardián, que es una pasiva de supervivencia. Aquí por el tema de recursos podemos llevar Inspirar, pero lo cierto es que ya iríamos, ya con Inspirar iríamos demasiado sobrados en cuanto a la reducción de costo de recursos o a la generación de los mismos. Entonces, aquí la mejor opción es guardián para tener una oportunidad, digamos, de supervivencia, que bien nos puede servir contra grandes grupos de enemigos, y sobre todo contra dos o más grupos de élites que llega a suceder. Respecto al equipo, aunque también en el canal tenemos la forma de construir la build de Cormac, vamos a llevar nosotros piel laurea. Esto nos va a servir en Tormento 16. En cuanto a fisuras superiores, nos van a servir los valores numéricos. Vamos a engarzar aquí Rubis para darle más fuerza. Vamos a llevar cubre hombros de Saqqara para que nuestros ítems sean indestructibles. Vamos a llevar Euyang Do para tener la probabilidad de congelar a los enemigos, y esto lo vamos a combinar con el gelo de desviación. Vamos a llevar nosotros en los guantes, los guantes de alabanza. Esto en Tormento 16 nos va a servir para que los agrarios duren 10 minutos. En fisuras superiores nos sirven los valores numéricos. Vamos a llevar Cinta del Sabio y Cúspide del Sabio. La Cúspide con un diamante para que le ayude, aunque sea un poco, con la recuperación de habilidades, aunque en realidad aquí no importa incluso dejarlo sin gema. Vamos a llevar nosotros, perdón, y el conjunto de Cain lo vamos a llevar porque nos va a dar 250 puntos adicionales de destreza y de vitalidad que nos sirven mucho. Y bueno, en Tormento 16 nos va a duplicar la cantidad de alientos conseguidos. Vamos a llevar nosotros el hábito de Cain o el hábito de Cain, como gusten decirle, con Rubis para incrementar la fuerza del personaje. Cormac es un personaje de fuerza. Y vamos a llevar también las viajeras de Cain. Ahora, el conjunto de Cain lo vamos a llevar, ¿por qué? Porque nos va a aumentar 8% la velocidad de ataque, 50% la bonificación de experiencia y en Tormento 16 o en Fisuras Nefalen nos va a dar un 25% de probabilidad de recibir una esfera pétrea adicional. Respecto a la reliquia, vamos a llevar nosotros el favor encantado para que sea inmortal. Respecto a los anillos, como llevamos anillo de unión en el personaje, es necesario que llevemos un anillo de unión también en el seguidor para que el 50% del daño se le vaya a Cormac. Y siendo inmortal, pues simplemente esto representa una reducción de daño para el personaje. Vamos a llevar también anillo de grandeza real para poder tener las bonificaciones del Cede Sabio y del Cede Cain. Vamos a llevar brazales de némesis para poder engendrar campeadores cada vez que toquemos un sagrario o un pilón, dependiendo de la actividad. Vamos a llevar también el sabor del tiempo para que los efectos de los pilones nos duren el doble. Y por último, el recordatorio de todas las piezas, conseguirlas de fuerza, engarzar únicamente rubis y no engarzar gemas legendarias en el seguidor porque no tiene ningún efecto. No le ayudan al seguidor y tampoco nos van a ayudar a nosotros. Entonces, si quieren ayudarle al seguidor, al seguidor se le ayuda dándole más fuerza. Engarcen también rubis en la joyería o en la orfebrería. Dicho esto, ¿cómo funciona la build? Bueno, va a funcionar de la siguiente manera. Una vez que nosotros entremos, vamos a avanzar y en cuanto tengamos enemigos, vamos a activar el torbellino. Perdón, vamos a activar el torbellino y las cargas las vamos a juntar mientras estemos atacando. Vamos a activar también la epifanía cada vez que sea posible. Y cuando nos estemos enfrentando a élites o enemigos medianamente poderosos, vamos a estar activando nuestro mantra de salvación. El golpe ciclónico no es necesario activarlo, se va a activar de manera automática. Y antes de hacer nuestra prueba, seguramente se estarán preguntando, Dark, ¿por qué diablos no estás utilizando el alma de Kyoshiro? Si el alma de Kyoshiro es un cinturón que nos ayuda a no perder las acumulaciones del torbellino. Muy bien, el alma de Kyoshiro no lo estoy utilizando. Primero, porque no necesitamos en realidad juntar esas acumulaciones y que no se pierdan, puesto que nos vamos a encontrar muchos enemigos en las fisuras. Y esto principalmente es una build para fisuras superiores. Además de que el alma de Kyoshiro verdaderamente nos beneficia cuando se le equipamos al personaje. ¿Por qué? Porque el alma de Kyoshiro tiene un afijo único que nos da más de 100% del daño de torbellino. Pero si no lo tenemos equipado en el personaje y en esta versión no cabe porque llevamos el Capitán Escarlata, pues no vale la pena meterlo en el cubo de Kanai porque únicamente nos daría esas dos acumulaciones por cada segundo que no infligimos daño y las mantendría. Pero en realidad nosotros las podemos mantener solos, simplemente atacando. No es complicado, en realidad no representa ningún problema. Por lo tanto, el alma de Kyoshiro sirve, sí, pero sirve cuando se le equipamos al personaje. Ya que esta es una versión con Capitán Escarlata, simplemente no tiene cabida. Y ciertamente el personaje se beneficia más del soliloquio del efebre en temas defensivos que de la acumulación de cargas de torbellino en el cubo de Kanai. Muy bien, vamos entonces a hacer la prueba. Una vez más, llevamos solo 800 puntos de paragón. Llevamos el equipo a medias editado. Llevamos solamente dos piezas ancestrales y tampoco es que sean perfectas o tengan los puntos más altos. Y desde luego tampoco están caldesaneadas ni nada por el estilo. Vamos a ver qué tan bien se comporta esta build en una fisura superior nivel 100. Y olvidé traer una gema de nivel bajo para no quemar las oportunidades al final, pero no importa. Muy bien, vamos a bajar aquí. Vamos a activar nuestro... ¡Oh, diablos! ¿Por qué no quieres bajar? Listo, nuestro torbellino. Y en cuanto nosotros empezamos a golpear, vemos que las cargas se acumulan rapidísimo. Lo único que resta ahora, pues, es ir activando nuestro mantra de salvación. Tenemos aquí élites, tenemos golgutos, que son enemigos un tanto fuertes, pero no tenemos ningún problema en poder combatir contra ellos. Tenemos aquí encantamiento arcano. Ciertamente este es un inicio un tanto problemático, pero no importa. Vamos a salir airosos de este grupo de enemigos. Tal vez de inicio no veamos que avanza tan rápido en temas de daño, pero algo que sí les puedo decir es que esta build se beneficia muchísimo. Vamos, todas se benefician. Pero hay otras builds, y esta es una de ellas, que se nota mucho el beneficio tanto del incremento de puntos de paragón como... del ups, olvidé refrescar la epifanía, como del caldesano incluso, de conseguir equipo de mejor calidad. Tengo un set de mejor calidad, pero quise directamente probar este para demostrar que la build es viable. A este set le pasa algo que personalmente no me gusta admitir, que le pasa a 90 salvajes, porque es mi set favorito del bárbaro. Y vamos, no va a dejar de serlo, simplemente es una característica de ese set. Y es que 90 salvajes empieza muy, muy fuerte. Hasta una fisura 105 la hace prácticamente sin editar el equipo, con piezas de baja calidad, pero ya después el progreso se ve un tanto lento. No deja de progresar, es cierto, no deja de ser una build fuerte, pero el progreso sí se siente un tanto lento. Y a esta le pasa lo contrario. Empieza de una manera viable, sí, pero se ve muy rápido el incremento de poder que recibe simplemente con mejorar las piezas de equipo, con editarlas correctamente. Y bueno, eso me agrada mucho, porque honestamente la hace una buena build para aquellos que les gusten los personajes bastante móviles, los personajes rápidos. Y sobre todo, la hace una buena build para jugar en fisuras superiores. Aquí tenemos un Leviathan. Porque, vamos, a mí me gusta que las builds me sirvan en todos los contextos. Entiendo que hay builds que sirven en determinado contexto, como por ejemplo el Pollo Furioso del Santero. Obviamente esa cosa sirve para hacer mapeos, ya sea para buscar goblins, para buscar algunos enemigos específicos. Si estamos sacando triunfos, para conquistas de velocidad, etcétera, etcétera. Pero no es, ni de lejos, una build que se pueda llevar para decir, sí, voy a alcanzar la fisura 150. Se puede hacer, sí, pero nos va a costar mucho trabajo, porque está centrada en la velocidad. Está centrada en el Tormento 16. Y esta, pues esta versión que estamos viendo aquí, tranquilamente podemos dedicarla nosotros a hacer fisuras superiores. Y nos va a dar muy, muy buenos resultados. Nos estamos encontrando una buena cantidad de élites. Y los enemigos, eh, tampoco son, tampoco son solamente caídos. Sí hay caídos, pero también tenemos aquí algunos miembros del Clan Lunar. Y algunos otros enemigos que nos dan un poco más de avance, porque los caídos, no sé, tal vez sea la percepción personal. Pero yo siento que no le ayudan en nada a la barra de, a la barra de progreso. Y, pues podemos ver cómo ya empezamos a ganar ventaja. Lo cierto es que es muy sencillo utilizar esta build. Solamente tenemos que estar refrescando epifanía y el, y nuestro mantra. Y no dejar de movernos con la cometida tempestuosa. La cantidad de enemigos en una fisura superior es suficiente. Incluso aunque no sea una dificultad necesariamente alta. Dependiendo del, dependiendo de la perspectiva. La cantidad de enemigos es suficiente para que no tengamos que estarnos preocupando por las acumulaciones del, del torbellino. Por lo tanto, pues, como dije antes, aquí se demuestra que nos beneficia más el soliloquio del efebre para temas defensivos que el alma de Kyoshiro. Simplemente por acumular las, las cargas de torbellino. Algo que no necesitamos y, pues, perder ahí una ventaja para nuestro, para nuestro personaje. Vamos a tomar el pilón que tenemos en la parte inferior. Vamos a tomarlo de una vez. Y gracias a los brazales de Némesis, pues, vamos nosotros a, a engendrar o a generar aquí un campeador. Y vamos a matarlo lo más rápido posible. Tenemos un pilón de escudo. Por lo tanto, el, el pulso gélido, pues, no me está afectando. Y eso, para mí, es una de los, es uno de los poderes, pues, más molestos que pueden llegar a tener los enemigos élite. Lo cierto es que no es un RGK. Pero, tampoco es que le cueste trabajo matar a los, matar a los élites o que sufra por, por enfrentarse a ellos. Vamos a aprovechar la cometida tempestuosa. No, no la cometida tempestuosa. Perdón, el golpe raudo. La cometida tempestuosa es con lo que estoy atacando. El golpe raudo para brincarnos o para evitar ahí tener que ir hasta las escaleras. Aunque ya me vine hasta ellas por la ubicación de los élites. Para enfrentarnos también aquí a estos, a estos enemigos e incrementar nuestra, nuestra ventaja. Y casi acabamos con él. Listo, ya terminamos con él. De hecho, ni siquiera me fijé cuáles eran los, los poderes que tenía este élite. Si se les llegan a acabar las cargas de torbellino. Refrescamos, pero va a ser raro que lo hagan. Aquí tuve que hacerlo, ha sido la primera vez. Espero que sea la única. Tal vez con el élite, por los pocos segundos que tenemos en lo que termina de aparecer. Y matamos al enemigo que nos dé el 100%. Pero, vamos, eso no es problema. El tener que activarlas una o dos veces por actividad. No justifica la utilización, en este caso particular, del alma de Kyoshiro. Por ejemplo, en la variante de acometida tempestuosa. O en una de las variantes de acometida tempestuosa de Zunguco. Ahí sí la podemos utilizar. Porque en Zunguco, para utilizar Capitán Escarlata, tranquilamente podemos equipar nosotros los pantalones y las botas. Ya que no tiene botas, entonces al tener amuleto del C de Zunguco, podemos nosotros utilizar el alma de Kyoshiro. Y vernos beneficiados del incremento al daño de torbellino directamente en el personaje. Vamos a matar aquí este grupo de enemigos. Otra cosa, aquí notan que no estoy haciendo yo daño. Muy bien, cuando activen el torbellino, primero hay que activar el torbellino y después atacar con acometida tempestuosa. Si primero atacan con acometida tempestuosa y posteriormente con torbellino, no van a ver el incremento del daño. No hay nada que nos diga eso en la configuración del set. Pero una vez que lo utilizamos, es algo de lo que sí nos podemos percatar como jugadores. Entonces, aquí recomendación. Primero activen si se les acaba la acometida tempestuosa. Y, perdón, primero activen el torbellino. Si se les llega a acabar, suelten el botón. Primero activan ustedes su torbellino y después empiezan a atacar con acometida tempestuosa. Pueden ver aquí que gracias también al soliloquio del efebre, al anillo de unión y a las habilidades de Cormac, pues no es tan blando el personaje. Dejé de atacar unos cuantos segundos. Y, aunque recibí un poco de daño, ya se acabó el efecto del pilón de escudo. Aunque recibí un poco de daño, no morí. Entonces, no vamos mal de resistencia en términos generales. Ahora, para jugar esto en equipo, obviamente se quitarían el anillo de unión. Una alternativa muy válida sería la convención de los elementos. Y jugar de preferencia con un support, porque sí van a extrañar esa resistencia. Y, evidentemente, no va a ser una buena idea que uno de sus compañeros lleve el anillo de unión, porque se van a estar trasladando el daño. Y lo único que va a pasar es que van a morir más rápido. Pero si llevan un support, ya sea un monje, yo espero que la próxima semana ya pueda subirlo. Si no, en esta misma. Subir una build support de monje. Tengo ganas ya de subirla y ya encontré una combinación de habilidades que me gustó. Entonces, llevando un support, principalmente un monje, por la regeneración de vida, puede funcionar bastante bien también esta build jugándola en equipo. Si llevan los dos supports, el monje y el bárbaro, que les esté dando una muy buena cantidad de armadura, gracias a la habilidad de ignorar dolor, bueno, ya, van a ir paseándose también. Ok, vamos al segundo piso de la fisura superior. Me gustaría encontrar otro pilón. Creo que ya deberíamos de haber encontrado el segundo, puesto que ya vamos por el 75% de la compleción de la fisura. Y únicamente hemos tenido uno. Que vamos, igual si no conseguimos ningún pilón, vamos a terminar esta fisura tranquilamente. Pero, no sé. Creo que ya debería ser hora de que apareciera otro. Ah, otra cosa. Con esta... Perdón, me trabé un poco. A esta build le sirve la... Vamos a poner aquí un poco de pausa. Le sirve como poción... Ups, perdón. La poción sin fondo de cocal cola. ¿Por qué? Nos dice que tomar cocal cola, la descripción oficial, nos permite atravesar durante cinco segundos las paredes invocadas por los creamuros élite. Y al ser una build móvil, o una build que no debe de permanecer estática, si recibimos daño y tenemos muros, directamente al utilizar la poción sin fondo, los vamos a poder destruir cuando nos acerquemos a ellos o cuando ataquemos estos propios muros. Entonces, aquí la poción sin fondo de cocal cola nos sirve bastante. Continuamos con nuestra actividad y pues vamos matando a los enemigos. Tenemos aquí un élite. Sí, tenemos élite, desafortunadamente. Vamos a aprovechar los globos de gloria nefalen. También para golpear un poco más fuerte. Ya solamente nos queda uno. Y listo. Ha muerto. Vamos a ver si por aquí tenemos suerte de encontrar ese pilón. Pues no está el pilón, pero tenemos aquí Golgutus. Los tenemos con vínculo de vida y cadenas signias. Esta combinación suele ser un tanto problemática cuando estamos probando los límites de una build para ver qué tan lejos puede llegar. Pero en realidad podemos ver que aquí se está comportando bien el personaje. Ya logramos matarlos. Nos alejamos. Aquí tenemos otro élite. Lo cual está bien. Entre más élites tengamos, más pronto terminamos nosotros la fisura. Y aquí tuve que utilizar la poción porque me estaban bajando vida. Vamos a activar constantemente nuestro mantra porque estos enemigos están haciendo daño de fuego. Los serafines hacen por sí mismos daño de frío. Y no sé si tengamos otro afijo por ahí. Bueno, otro poder, ¿no? Es afijo. Como si los élites fueran... Fueran piezas de equipo, perdón. No alcanzo a ver qué tenemos aquí. Ups, ya me soltaron la pasiva. No quiero morir, no quiero morir. Ok, qué bueno. Tampoco estoy usando piezas de equipo de buena calidad, pero esa no va a ser excusa para dejarme morir. Vamos, si me llegan a matar los enemigos, pues no hay ningún problema. Pero no voy a ser tan descuidado como para permitir eso de manera deliberada. Y vamos a matar aquí al guardián de la fisura. Salió antes de haber matado a ese élite. Simplemente le vamos a ir dando vueltas, vamos a ir refrescando nuestra epifanía. Vamos a ir utilizando nuestro incremento de resistencia a los elementos por el mantra de salvación. Porque hace daño de veneno Hamelin. O bueno, su enjambre de ratas que empieza a soltar. Y lo vamos a matar, pues, en realidad con mucha facilidad. Pasamos esta fisura de una manera bastante tranquila. Pese a que estamos utilizando equipo de baja calidad, sí, la única ventaja que estoy utilizando en realidad son las gemas. Porque no son gemas de un nivel precisamente bajo. Son 124 y 125. Pero, además de eso, en realidad el equipo todavía deja mucho que desear. Y se manejó de una manera adecuada. Vamos a gastar aquí las oportunidades porque no traje ninguna gema baja para poder subir. De esas gemas que voy utilizando para caldezán. Vamos a cerrar nuestra fisura y vamos a hacer una transición muy rápida. ¿Por qué? Porque vamos a debilitar todavía más a nuestro personaje para ver que tan bien funciona en Tormento 16. Y listo, ya dispusimos a nuestra monja para hacer la prueba en Tormento 16. Parte superior izquierda de la pantalla. Ahí podemos ver que nos encontramos en Tormento 16. ¿Y a qué me refería yo con debilitarla hace unos instantes? Bueno, no vamos a llevar absolutamente ningún punto de paragón. Y en el inventario no vamos a llevar nosotros, bueno, no en el inventario, en el equipo, en las piezas equipadas. No vamos a llevar gemas de ninguna clase. Ni gemas legendarias, ni nuestro diamante que nos ayude con la reducción de recuperación de habilidades. Ni resistencias a los elementos, ni el incremento de daño por golpe crítico, ni nada por el estilo. Es el mismo equipo que llevábamos, solamente hay dos piezas ancestrales que no son particularmente buenas. No tenemos caldezán, no tenemos nada, además de las propias ventajas de los sets. Aquí repaso las ventajas de conjunto del Capitán Escarlata. Hace rato olvidé mencionarlas. Y bueno, vamos a obtener 6.000 de vida por segundo. Pero lo importante es que tenemos 20% de recuperación de habilidades, tenemos 20% de reducción de costo de recursos. Y vamos a tener nuestro daño incrementado según nuestra reducción de recuperación de habilidades. Y el daño recibido se va a reducir según la reducción de costo de recursos que tengamos. Tanto por las ventajas que nos da o por el porcentaje del 20% que nos da el Capitán Escarlata. Como por lo que nosotros hayamos agregado en el resto de piezas equipadas. Dicho esto, vamos a hacer nuestra fisura superior. Perdón, nuestra fisura Nefalem en Tormento 16. Una vez más, vemos que estamos en Tormento 16. Y bueno, vamos a entrar. Al igual que en la anterior fisura, lo que vamos a hacer nosotros es activar, en cuanto tengamos enemigos, nuestro torbellino. Primero el torbellino, después empezamos a atacar con la cometida tempestuosa. Y eso sería todo. Lo único que queda es matar enemigos. Estamos en Tormento 16. Ya tenemos aquí élites. No tenemos... Pues podemos decir que no tenemos ventajas de ningún tipo. Ventajas adicionales. O llevamos las ventajas más básicas en realidad que podemos contar para el personaje. Porque... Pues porque le quitamos todo y aún así está funcionando bien. ¿Por qué hago la... ¿Por qué hago... Bueno, ¿por qué hice esta prueba? ¿Por qué decidí hacerla de esta manera? Bueno, la razón es muy simple. Si tenemos un personaje que... O una build que sin puntos de paragón. Además de no tener puntos de paragón. No tener ninguna gema. Es decir, no nos preocupamos por la calidad de las mismas. Con un equipo apenas editado. Y con esto logra hacer la dificultad del modo aventura más alta del juego. Claro está. No contando las... No contando las pisuras superiores. Pues este equipo es perfectamente viable para... Este equipo es perfectamente viable para que lo llevemos nosotros a dificultades más altas. Para que le dediquemos un poco de tiempo. Y... Consigamos mejores piezas. Las editemos de acuerdo a... De acuerdo a como nos sea más útil. Y también, ¿por qué no? Pues podamos meter caldesán y alcancemos dificultades... Pues verdaderamente altas. De acuerdo a lo que está disponible en el juego. Fisuras arriba de... De 135, 140, 150. Bueno, un nivel 150. ¿Por qué no? Con algo distinto. A lo que... Pues a lo que se suele ocupar en el... En el meta. No estoy diciendo que el meta sea malo. Ni nada por el estilo. Pero creo que siempre es bueno... Pues probar algunas... Algunas opciones adicionales. Para que... Para que el juego no sea siempre lo mismo. No sea siempre conseguir las mismas... Las mismas builds. Y también para... No sé, personalmente... Me gusta encontrar formas de utilizar sets... Que no gozan de la popularidad de otros. Y digo... No estoy diciendo que sean malos. A mí me encantó la reestructura que Blizzard hizo al set de Ina. Pero no quiere decir que sea lo único que tengo que... Que tengo que jugar. Porque sea lo más popular. Y bueno, es lo más popular porque es lo más fuerte. Respecto al monje actualmente. Pero también hay otras... Hay otras opciones. Hay otras builds que nos pueden divertir. Que nos pueden... Que nos pueden hacer salir de la monotonía. Que a veces nos dan las habilidades... Las actividades en... En diablo. Porque lo cierto es que le falta un poquito de... De variedad. Pero esa variedad se la podemos dar de alguna manera nosotros. Utilizando builds... Poco comunes. O si no, poco comunes. Porque tampoco es que sea... Tampoco es que esto sea... Vamos... Que sea una build completamente desconocida. Ni nada por el estilo. Pero saliendo de la rutina del... Del meta puede ser una buena opción para darle un poco de... De diversidad a nuestro gameplay. Vamos bastante tranquilos. Lo cierto es que sí... Sí se nota... El... Se nota la disminución en la... En la velocidad. En los tiempos de carga. Pero no... No hay límites alarmantes. Lo... Insisto. Voy bastante... Bastante. Tranquilo. Yo creo que llevo tranquilidad de sobra aquí. En realidad. Y lo único que debemos hacer es... Pues empezar nuestra actividad. Nuestra fisura. Nuestra ronda de misiones. Nuestra ruta de trasgos. En fin. Lo que ustedes quieran. Fisura superior. Simplemente activamos nuestro... Ups, ya me llené. No importa. Activamos nuestro torbellino. Posteriormente la cometida tempestuosa. Y únicamente nos encontraríamos... Refrescando las... Refrescando las habilidades de mantra de salvación y epifanía. Y eso sería... Sería todo prácticamente. Vamos a sacar ya al guardián. Ah, ya lo sacamos. Vean. Ni siquiera me di cuenta. Tenemos aquí a Abraza. Que va a morir muy, muy rápido. Lo que me interesa son los materiales y mis esferas Petra superiores. Y listo. Con esto terminamos ya nosotros la fisura superior. Vamos a hablar con... Vamos a hablar con Orek para cerrarla. Y con esto también estaríamos cerrando el video. Espero que esto... Que esto les haya gustado. Que les haya servido. Si fue así, déjenlo en la caja de comentarios. Me gustaría... Me gustaría mucho leerlos. Y sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue Dark Reviews. Y si amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao. Y si amanezco vivo.